Bueno, soy el abogado Alexander Cross y si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. So, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Esto tiene que ver con lo siguiente. Fuimos a una fiesta con mi esposa y venían con nosotros nuestros hijos de 3 y 5 años. Tomamos unas cervezas. Ya de camino a casa nos detuvo la policía y fuimos arrestados. Ahora nos quieren quitar a nuestros hijos. Primero decir hola a Marilis Morales y a Juana Guzmán que nos están viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook y también al señor Alejandro Guzmán Ábalos. Ok, sobre esta la cosa, si usted está manejando bajo la influencia y si usted tiene menores de edad en el vehículo que tienen menos de 14 años, aparte de los cargos de manejar bajo la influencia, aparte de los cargos de manejar bajo la influencia, le pueden presentar cargos por poner a menores de edad en peligro. Esto puede ser felonía, delito grave, bajo el Código Penal de California, sección 273A. Esto conlleva una pena potencial de hasta 6 años en la prisión por cada víctima, que en este caso fueran los dos niños de 3 y 5 años. So, recuerden, manejar bajo la influencia es un delito. Teniendo a niños en el vehículo cuando usted está manejando bajo la influencia, dramáticamente peor. Y recuerde, manejar bajo la influencia impide su habilidad de propiamente conducir un vehículo. Es extremamente peligrosa a la vía humana manejar bajo la influencia de alcohol o drogas. Y si usted continúa a manejar bajo la influencia y si por consecuencia de su manejo alguien muriera, le pueden presentar cargos por asesinatos o por favor no lo haga. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, o si usted tiene un familiar que está en la cárcel que necesita ayuda aquí en el Área de la Bahía, Norte de California, llame ahora mismo para hacer una cita al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Abogado criminalista, abogado de casos criminales, abogado penalista, abogado que habla español, abogado en español. Ten buen día.